Estamos aquí en Maker F. Roma con Bruno Laurencic, que está desarrollando un sistema de Motion Tracking. Vamos allá con esa entrevista. Bueno, pues vamos a empezar aprendiendo qué es esto del Motion Tracking, que a lo mejor hay mucha gente que dice ¿Motion cómo? Así que cuéntanos cómo se llama tu proyecto y en qué consiste. Entonces, el proyecto se llama Motion Tracking o Motion Capture. Básicamente se basa en la idea del Motion Tracking en general. Por Dios, estoy hablando en italiano. Aquí cuando llevas varios días ya estamos inmersos, tuto la feria. Es decir, el Motion Capture en general lo que quiere hacer es obtener un esqueleto sintetizado del cuerpo humano en un formato digital que después puede ser aplicado a cantidad de cosas. El proyecto yo lo empecé para aplicarlo en ámbito artístico. Yo quería hacer captura en vivo de bailarinas, bailarina en particular de mi compañera de vida, que es bailarina. Queríamos hacer una obra juntos. Entonces empecé este desarrollo. Básicamente, yo lo oriento mucho al uso en performance vivo, pero también se puede usar, por ejemplo, para hacer animación tridimensional, para controlar otro tipo de expresiones artísticas, como por ejemplo la música. Estamos también investigando con gente para hacer música a partir de los movimientos obtenidos del ser humano. También se puede usar en ámbito más técnico, por ejemplo, en investigación médica, investigación deportiva, donde se necesite tener una información muy clara del cuerpo humano en general. Y esto es un sistema que funciona, entiendo que en tiempo real, porque obviamente para la parte del arte, no sé si también es posible grabar para que no sea tiempo real. Esa creo que es una pregunta interesante, pero también sería interesante saber cuáles son los componentes o cuáles son las partes del sistema. Entonces, el sistema se basa en lo que se llaman sensores inerciales, que en realidad comprenden, es un conjunto de sensores que comprende un giroscopio, un acelerómetro, que son dos sensores inerciales, más un magnetómetro, que no es inercial, pero siempre se mete ahí dentro. Entonces, de estos tres se saca información que sirve para obtener la orientación precisa de cada uno de los sensores. Con esa orientación se mete en un modelo tridimensional prehecho y se obtiene la posición relativa de cada una de las articulaciones del cuerpo. ¿Y cuántos sensores hacen falta ahora mismo para capturar así el movimiento de una persona bailando, por ejemplo? Ahora, la premisa es que esto no es solo un sistema para hacer captura de cuerpo, sino que es un framework que se puede ampliar para hacer cualquier tipo de captura. Yo podría capturar un brazo robótico o un perro. O una gaviota, de las que hay por aquí. Lo difícil es meterle los sensores a la gaviota o al perro. Para un ser humano normal se usan 15 sensores. Y, por ejemplo, no se pueden capturar los dedos con 15 sensores, pero se pueden capturar las manos, los pies, la cabeza. Eso da para capturar los grandes movimientos que puede hacer una persona mientras se mueve. ¿Los sensores cómo se conectan entre sí? ¿Cómo mandan esta información? ¿Hay un módulo central? ¿Son sensores separados? Entonces, el sistema consiste básicamente en el desarrollo de un modulito, que es el, yo lo llamo K-Septor, es el que se pone donde están los sensores. Esos módulos tienen la capacidad de que pueden ser interconectados entre ellos, formando jerarquías arbitrarias. Esos módulos se conectan de momento con un cable, un cable muy parecido al del teléfono. Usan un protocolo I2C, para comunicarse entre ellos. Y quien lee todos los nodos es una microcomputadora o single board computer, la Raspberry Pi, en este caso. Pero también puede ser ampliado para usar otro tipo de controladores, de computadora. Entiendo que cuando hablamos de Raspberry Pi, ¿esto va conectado al puerto GPIO de la Raspberry Pi, al puerto... De momento, el hardware que consiste en el sistema es la Raspberry Pi, que es un componente común. Después hay un componente que se llama Hub, que básicamente toma el input físico de la Raspberry, y lo redistribuye entre los nodos, con cablecito jumper, con lo que sea. Y después los nodos se interconectan entre sí con estos cables de CRJ12, los del teléfono. ¿Y esto ahora mismo tiene que ir conectado? ¿Lo podéis alimentar con baterías? Bueno, es un poco creatividad del usuario. El modo canónico de alimentarlo es un power bank, de esos de celular, que se conecta a LarsBerry, y eso da energía para usarlo ocho horas, más o menos. Una pregunta que yo creo que a lo mejor la gente se está haciendo ahora mismo, porque el proyecto, hasta donde sé, es código, o sea, está abierto para que más gente pueda colaborar, que pueda participar. ¿Cuántos sois ahora mismo? El proyecto lo empecé yo solo, hace tres, cuatro años, despacito, desarrollando poco a poco cada una de las partes. Ahora mismo está empezando a hacerse conocer, y están empezando a llegar colaboradores de todo tipo, que por cierto aprovecho para agradecer muchísimo a todos los que han colaborado aquí, especial a Juancho y a Flavia, que están en Barcelona. Y a los que vendrán, porque a lo mejor hay alguien que esté viendo a LaraMaker, que a lo mejor se anima. Absolutamente, estamos muy contentos de recibir cualquier tipo de colaboración, ya sea en el desarrollo software, en el desarrollo hardware, o incluso también una iniciativa que estamos empezando a llevar a cabo ahora, que está por salir dentro de poco, es una wiki donde poner documentación sobre este sistema, pero esperamos, y nosotros vamos a contribuir eso también, almacenar o ser un repositorio, un juntadero de información sobre la captura de movimiento. O sea, la idea del proyecto es proponer un framework concreto para aplicar, para implementar sistemas de captura de movimiento humano, o de gaviotas, o de lo que sea, pero también ser un vehículo para llevar esta disciplina común de la gente. Lo que quisiéramos es que la gente sepa cómo se hace, que no es tan difícil al final. Y abre un montón, yo creo, de posibilidades creativas también, que creo que es una de las claves. O sea, cuando tienes unos datos, puedes sostenerlos en tiempo real, puedes crear proyecciones, visualizaciones, ahí hay un montón de... Yo me acuerdo en Mediapol hace unos años trabajando en un proyecto que se llama Mares y Malabares, que hacían algo parecido, usando Kinect también, pero claro, tienes... O sea, es otra aproximación distinta, ¿no? Porque la Kinect, tienes infrarrojos, montas el esqueleto, y al final tienes un modelo, pero tienes que tener en cuenta la luz del sitio, tienes que tener en cuenta las condiciones, los reflejos, que si hay otras, no puedes... Una cosa que nos pasó en el taller, de hecho, que era una puñeta, y que no pasaría con tu sistema, es cuando tienes dos Kinect, y entonces se empiezan a ver puntos que no están, es un poco lío. O cuando hay oclusión de un bailarino, un performer al otro, o sea, ahí pierdes el de atrás. Claro, así que un sistema físico tiene estas ventajas, y para la gente que quiera saber más, ¿dónde puede encontrar información sobre vuestro proyecto? Entonces tenemos un proyecto en el sitio de Hackaday, tenemos un sitio web, que me imagino los pondrás aquí abajo. Entonces nuestro sitio web es cordata.cc, a partir de ahí pueden encontrar un montón de información, hay links a la wiki, va a haber links en estos días, hay links al proyecto, están en un repositorio en GitLab, con software, hardware. Un disclaimer es que, bueno, en un momento está en estado prototipal avanzado, o sea, el prototipo funciona muy bien, estamos empezando a comunicarlo y haciéndolo ver, la verdad que la documentación para reproducirlo de momento no está, entonces, si a alguien le interesa, bueno, póngase en contacto con nosotros, vamos a estar muy contentos de comunicarlo. Aquí, eso es una Call for Beta Taster en primer nivel, yo creo que esto está muy bien. Solo saber, última pregunta que creo que es interesante también para la gente, ¿qué coste puede tener cada uno de estos módulos del sistema, un sistema completo para que alguien dice, me interesa, vamos a, ¿qué hay que empezar a...? El tema del coste es que es difícil, o sea, estamos tratando de, nuestra idea es hacerlo muy fácil para la gente, entonces poder ofrecer kits que ya estén soldados, y estamos tratando de determinar en este momento cuánto cuestan esos kits, y eso no te lo puedo decir, no quiero adelantar nada, pero lo que puedo decir es que va a ser un sistema mucho más económico que los que se encuentran ahora mismo. Por darte una idea, el sensor en el que se basa, que después tiene que haber 15 en el cuerpo, cuesta 5 euros, 5 dólares. En este momento tiene la capacidad de soldar componentes pequeñitos SMD, absolutamente, está completamente en grado de hacer el sistema en casa. Lo que entiendo es que no todo el mundo que sea un creativo digital va a saber hacerlo, entonces, bueno, la idea es buscar esta forma un poco más fácil de reproducirlo en casa, y por eso estamos tratando de trabajar un poquito más y ofrecer una cosa ya hecha. Bueno, pues aquí os dejamos la dirección para que sepáis más sobre este proyecto de Bruno, Cordata, que nos parece muy molón, muy interesante, y nada, darte la enhorabuena y ayudar todo lo posible a que llegue a la mayor cantidad de gente para que vayan creciendo, como todos los proyectos abiertos. Muchísimas gracias, la verdad que hacer que llegue a la gente es una gran ayuda, muchas gracias. Aquí seguimos en Maker F. Roma, a ver si ya se nos acaba de cruzar el italiano y el español. Nos vemos, hasta luego, chao, chao, bambini.